Un 18 de mayo en la historia de la guerra del Chaco por Luis Agüero Wagner. Un 18 de mayo de 1934, la Nación de Buenos Aires informaba que finalmente la Sociedad de las Naciones había sancionado un embargo de armas para pacificar el Chaco. La solución propuesta por el representante británico, como era de esperarse, fue apoyada con entusiasmo por Argentina. Con respecto a la actitud de Estados Unidos, gran vendedor de armas que no integraba la Sociedad de las Naciones, se confiaba en que el presidente Roosevelt propiciaría una colaboración definitiva. Paraguay, como era previsible, aprobó la iniciativa británica apoyada por Argentina como un medio de detener el tráfico de armas cuyo principal destino era el altiplano. Los gobiernos de México y Chile también aprobaron el proyecto de embargo. A la semana siguiente, la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aceptó apoyar el embargo, elevando al Senado el proyecto de ley respectivo. Una vez votado por ese cuerpo, fue promulgado por el presidente Roosevelt. Esta decisión provocó una irada protesta boliviana en Washington, que había realizado grandes compras en Estados Unidos con respaldo financiero de Curtis Wright, entre otros. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos